La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A Belén le gustaba ayudar a poner la mesa En esa misma noche, mientras dormían, Belén escuchaba huir el perro Se asustó y fue a ver lo que pasaba Miró por la ventana Vio a las almas bajando por el cerro Belén se escondió bajo la cama porque tenía miedo Y las almas entraron a comer en la casa ¡Qué rico! Cada vez más ricas las ofrendas ¿Cómo ha cambiado todo? Nosotros antes, cuando encontrábamos ovejas sueltas, las devolvíamos Claro, antes era todo distinto Corría el tren Tenía un molino Ya pues, nosotros no conocíamos cama Esta cama sí que es blanda ¿Para qué será esto? Parece para encender velas Debe ser que ya no chispean Yo no sé cura como nuestros tiempos Antaño curábamos con grasa de víbora Tutano de burro Y meao de gente con sal Las almas cargaron comida en la cebolla tocorepa todo el año Como las almas se engordaron tanto Y aplastaron a Belén Ella se asustó y botó sangre por la nariz La ven y le dicen que no tengan miedo Que ellas son su familia de antes Son sus antes abuelos Y la curarán como antes la curaban Yo no tengo miedo Porque me han curado Nosotros siempre te cuidaremos Y las almas regresan felices Y las almas regresan felices ¿Cuально? Y las almas regresan felices Y las almas regresan felices Y las almas regresan felices Eran Y las almas regresan felices